Para toda mi familia y con mucho pra ir No me pidas perdón porque voy a caer No me inventes mentiras que voy a hacer No me hables con cara de arrepentir La verdad tengo miedo que me hagas volver No prometas que vas a cambiar porque quieres volver a mis brazos Y armar ese rompecabezas de mi corazón en pedazos No me pidas perdón porque cojo el peligro Que si te perdones y no quiero hacerlo No me pidas perdón que la línea es delgada entre tú y el deseo El deseo de arrancar tu brusa en segundo y besar tu cuerpo No me pidas perdón porque soy vulnerable a todos tus encantos Porque aún te sigo amando No me pidas volver a caer en el juego de las apariencias Me ha costado bastante salir adelante y ahora regresa No me pidas perdón cuando ya mi presente se encuentra estable No me pidas perdón por favor te suplico Porque existe riesgo que yo pueda perdonarte No me pidas perdón por favor te suplico 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 No me pidas perdón porque voy a caer No me inventes mentiras que voy a caer No me hables tu cara de asmejate La verdad tengo miedo que me hagas volver No prometas que vas a cambiar porque quieres volver a mis brazos Hermanecer roque cabeza de mi corazón en pedazos No me pidas perdón porque corro el peligro Que si te perdones y no quiero hacerlo No me pidas perdón que la línea se grada entre tú y el deseo El deseo de arrancar tu blusa en segundos y desar tu cuerpo No me pidas perdón porque soy vulnerable a todos tus encantos Porque aún te sigo amando No me pidas volver a caer en el juego de las apariencias Me ha costado bastante salir adelante y ahora regresas No me pidas perdón cuando ya mi presente se encuentra estable No me pidas perdón por favor te suplico Porque si te riesgo que yo pueda perdonarte No me pidas perdón por favor te suplico Porque si no la puedes ir perfectas No me pidas perdón porque si te pieras perdón por favor te suplico No me pidas perdón por favor te suplico Altyazán se encuentra con warning que no se puede detrás No me pidas perdón por favor te suplico